El año 2017 empezó como una idea de un niño emprendedor, con un objetivo, la educación financiera de los niños. Nadie te enseña a manejar tu dinero, ni de dónde promueve, ni a ahorrar de manera efectiva, y mucho menos en mi tiempo. El niño emprendedor tiene la misión clara de enseñar a ser conscientes de la importancia de llevar tu vida financiera de antesada, aprendiendo de una manera actualizada y divertida, para ser una herramienta útil para las familias de la mano de Dardo Ríos y Tiago Ríos. Empezamos un año grande y comenzando en pequeño, con nuestro primer evento en el programa del niño. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estamos acá en el barrio replicano? En realidad, se suele hacer entrenamientos, no es todos los meses, pero se suele hacer entrenamientos. ¿Qué tal? ¿Y si hay buscinais ahí? Mañana hay una. No, esa yo voy a traer tus conversaciones, me voy a llevar a su club, que a mí hay que ver cómo hacer una limpieza de allá. Sí, sí, bueno. En Grimime nomás vamos a hablar de eso. ¿Es muy interesante? Es muy interesante. Sí, la verdad que sí. Esas dos personas que van a hablar hoy, que son Yarian, de Bolivia, y Yomín, de Ciudad del Este, Ellos son con el niño emprendedor, se forman Ellos van a hablar en un ratito Fue una embajadora del niño emprendedor, son las primeras que empezaron en la escuela ¿En la escuela es donde? No, no es la escuela, es un entrenamiento Es una plataforma empresarial ¿Y es la clase de sonido? Sí, es el estudio Mi esposo es el creador del niño emprendedor En febrero de 2018, el niño emprendedor de la escuela Se decidió ser la moción De una lista de listas de agendas para una mejor alimentación de los tratamientos En febrero de 2018, se conforme un equipo de trabajo permanente Para abrirse de los procesos de manera formal y dedicada Tenemos todos Jehová también creó una tabla de juego Donde el niño aprende a invertir, a ganar Mi padre puede hacer también una empresa y yo quiero hacer otra Vamos a ir hablando Ellos tienen medio una fábrica que está cerca de nuestra empresa Y yo me voy a ir y siempre veo en cómo se hace y me enseñan Cómo negociar a nuestra empresa